Salud 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 Acabamos de bajar por primera vez en 7 horas me bajé del auto, las piernas se me crujieron Bajé del auto y las piernas me hicieron Fue horrible Estoy buscando el baño Yo no puedo creer que no me hice pis todavía Mi papá me hizo cagarme de frío durante el viaje y después me hizo cagarme de calor y me desperté toda chivada en un mar y tipo dije... Era mi papá que tuvo piedad de mí, apagó el aire congelado y la nada casi me mata del calor, casi me derrite Está amaneciendo Uy, no me importa dónde estamos He todo el niño viajando y he soñado tan intenso Paramos a cenar en Burger Pasó algo emocionante ahí, ¿no? Por ahora no pasó nada emocionante Solo que me cagué Ah, aquí tengo esta remera muy cool de dos caballos haciendo la copulación Teniendo un pony Y acá nació My Little Pony Me toca a mí No, para que me meo yo No te imaginas lo mal que la estoy pasando Yo me vine rápido porque estaba meando y me dejaron a la perra La suelto A la perra Es buenísimo Bye ¿Puedes cerrar la puerta? Y como me vas a empujar Antes, con Megan, una vez que íbamos a la ruta íbamos a cualquier lugar donde había un inodoro manchado Fíjate que cuando había un inodoro tipo sucio no te sentabas, así como una sentadilla de arriba del inodoro Bueno, Megan hacía la sentadilla Yo cuando veía que estaba en la posición perfecta ahí, sosteniendo Iba y la empujaba con todas mis fuerzas Se caía al meo, ¿entendés? O sea, Megan encontrajo todas las enfermedades venéreas Había sin por haber, o sea, ya es invencible para mí Megan, a mí tu culo fundó el COVID Si no hay papel por ahí ¿Papel? No hay No, vamos a tener que meter la concha abajo del que tira aire Hay muchas que están buenas todas las noches No Te empujé despacito eh Te empujé despacito eh Te empujé despacito Te empujé horrible Bien merecido, mira No, no puedo ganar el rincón Bien merecido ¿Tú vas a romper? No, ahora te cagás Ahora lo sacas al aire En serio Perdón Ay, perdón, no pasa nada ¿Por qué no hay gente, boluda? Ay, Dios Jeje de amor Qué hermana Quédate O cuéntate ¿Dónde sale? tele Quédate Yo tampoco me di cuenta, pensé que era linda Y la vi cagándome de risa Marte vio el culo Luego una chica me vio el culo Porque salía de pasear en culo Y pensé que era vos y era otra señora Y se ríe No, no, no Realmente no está riquísima, no la pudimos traer La dejamos en la guardería porque es muy chiquita Como para hacer este viaje No nos la comimos todavía Esta tiene sueño fácil Y ronca como mi abuelo en el geriátrico Escuchó en sus sueños porque paró de roncar pero Mantuvo despierta al conductor con sus ronquidos Se rió ¿Vos lo la drogaron antes de venir a Loli? Nunca en su vida había hecho un viaje de tanta distancia Estamos a las 2 horas del destino Uuuu Mamá decía algo Y después de muchas horas de viaje En el Expreso Polar de mi papá Llegamos a Timabasta Donde estaban ya los chicos que han venido En Bondi y esto pasó los primeros 3 días No, 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 no lo hago Yo tampoco Y Nico estaba segundo en la fira Estaba un poco más cagado Se podría decir Pero igualmente se la bancó Y se paró Pero decidió que pararse no iba a ser una opción Entonces se arrastró como pudo Restregando su culo por la medianera Jajajajaja Jajajajaja Hasta que llegó Midió la zona Y hizo algunas Midió bien la zona Y saltó Jajajajaja Jajajajaja A la pileta Y claramente eso no se puede Porque tenés que estar flotando Bueno acá El equipo está enardecido Acá Ramiro insultando a uno de mis teammates Diciendo ¡Nunca jugaste al fútbol en la playa papá! ¡Nunca jugaste al fútbol en la playa papá! ¡Nunca jugaste al fútbol en la playa papá! Entonces ¡A él no le importaba! Dígannos geht ganando 14 a seven Una goleada monumental Etiquién pulsao Sacá ahí Nico ¡No jodas! Ni deciamando a echar a alguien en cuatro En otra cuatro En3j booth Aid Design Sacá ahí No jodas Martínez estaba acá No Pelota ya se había ido No Eso tantos han fisica Po safe No No le agarró la altura Sí, lo agarró afuera Y mientras el conflicto sucedía atrás estuvo João que estuvo unos buenos 40 minutos del partido afuera reposando porque se estaba muriendo y no tenía más aire Entonces ahí lo vemos No sabemos si estaba consciente en ese momento pero nadie se preocupó mucho Encima te lo dejo yo no se puso las pilas Estuvo todo el partido en el arco no movió el culo todo porque se estaba ahogando y acá podemos ver un golazo de Nicolás También di mi primera clase de aquagym Dale ¡Vamos! ¡Y va! ¡Todo el mundo para allá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos a enterrar la cesta! ¡Ay, el culito tiene que mover también, eh! ¡Beludo! Todo un cambio de look. Tiene un olor a pulpa marino. Bañate, Martina. Tiene un olor a grasa de caballo. A Shakira. Soy David Vipal, ojalá fuera Shakira. ¡A ver, tu número se sube! ¡Chau! Me agarró, tíquese. Pasó algo terrible. Hoy no me puse el protector solar. Pasamos todo el día en la pileta. Dos cosas terribles pasaron. Número uno, eso es que hoy yo sé que va a estar insolada, muerta. Y número dos, que desde que llegamos no me bañé y mi pelo estaría estando verde como mis uñas. Ahora me voy a duchar y voy a ver si eso mejora. Y si no, tendré que ir con el pelo verde por ahí y adaptarme a mi new look. Bueno, parece que acá arriba no llegó lo verde. El problema está en las puntas. Pero yo pensé que iba a ser mucho peor. Y de última me lo corto por acá. El vegano cazó una mosca. Y la está usando como producto de su diversión. Acá. Contá. Contá, Nicolás. Le quería poner un nombre. Dejá, mostrá la prueba, mostrá la prueba. Y la quería estar... ¡No! Acá está. Ahí lo tienen. Inédito. Inédito. El vegano violento. Pobre. Eso lo quería mostrar, me reflejo. Nicolás no está permitiendo a nadie en este lugar ir a andar al caballo. Porque está mal. Porque usan a los animales como un producto. Pero, viste, la hipocresía. Atrapa a una mosca indefensa. Que lo único que hizo fue cruzarse con su camino. Ahí lo tienen. Un zoom incriminante. Para que se sepa. Para que se vea. Sácate la mano. Da la cara. Tonto. Da la cara. Ahí está. Da la cara. Ahí está. Vinimos a comprar provisiones. El calor, gente. Nos estamos desintegrando. Descomponiendo y descompensando. Hacen 147 grados centígrados. No hay nadie en la plaza porque están todos derretidos. La gente que había ya se derritió. Y ahora son simples cuerpos derretidos. Los cuales estamos pisando. Ay, perdón. Estoy delirando. Pero miren que lindas las vistas. Allá tenemos la montaña. Estoy apretando todo el salame. Allá tenemos la plaza. Y acá tenemos a Lourdes. Momento selfie. Pareces un rockero pero que todavía no la pegó. Ahora yo la voy a pegar. Sos de esos rockeros que la están por pegar. Y están en el estacionamiento de su casa. Pero ya va a llegar. Están haciendo 39 grados. Uff. No, estoy en las últimas condiciones. Ay, mirá mi hijo. Estamos yendo a buscar a mi primo. Que no lo veo hace como un montón de tiempo. Awww. Bueno, bueno. Estamos en el gozo Battenabasta. No quiero que entiendan que estamos yendo en un micro Battenabasta. Y entonces estábamos en la fila y había poquitas personas. Y dentro de ellas había dos minas altas. Viste altas como yo. O sea bastante altas. Y vemos que están como algo de una selección. Viste vestidas medio así. Bueno. Entonces nada. Yo en el iro de bola y digo. Ah, deben jugar al vole. Porque entre que eran altas y teníamos la selección. Vamos. Llevamos los bolsos todos. Vamos al micro y nada. No pasa nada. Paramos en Rosario. En Rosario. Creo que todos saben que esta es la mirada que está más linda. Viste. Bueno. Y además yo tengo cierta preferencia por la gente que es rubia. Entonces. Se subió una. Se subió una con un barbijo que era rubia de Rosario. Y yo. Ah bueno. Y la miro. Y digo. Era bastante linda. Entonces bueno. Después suben. Y se me ocurrió no sé cómo buscar. Digo. No pará. A Catamarca. De volei. Chicas. No debe ser tan difícil. Entonces buscamos en Google. Buscamos. Buscamos. No. 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 puedes mantener de una Soy C Premier. Unぶuleves a mí a olun come. Y. Quiero que pongan así. Bolei. Catamarca. Selección femenina algo así. Con la quinta noticia. Le voy a cambiar el nombre al equipo de jugadoras para proteger su identidad. Las lagartijas. А es la. Las lagartijas. Igual le vamos a dar el 13 horas de viaje al pedo No, no, pará Y además, yo digo, no hay nada que perder O sea, estaban ahí 200 minas de boli Y nos saltamos, no teníamos nada que hacer Ojalá 3 horas, 20 horas de viaje Dijimos, bueno Dijimos Yo lo voy a decir Lo tengo de vuelta Excelente Todos juntos opinando Excelente Bueno, bueno, entonces, busco, busco, busco Y encuentro la de Rosario, ¿no? Y digo, oh, buenísimo Entramos al perfil Yo la vi con el barbijo Parecía mucho más linda de lo que era, ¿no? Entonces Pero después, bueno Sigo buscando Porque allá fue No sé, me quedan dos Y veo una que fue con la que nos subimos, ¿no? Y con el barbijo Está al revés Dijo Ah, no, bueno Entonces Y para, bueno Entonces, como que La encuentro porque estaba nervioso Y digo, si la sigo Que esta mina Me decía, este pibe Que está abajo ¿Cómo hice para encontrar mi estra? Viste, nada más me dio la cara Y digo, guay La sigo Pasa, no sé Media hora Me sigue a mí Yo digo Todo esto en el bondi Todo esto en el bondi Nosotros estábamos abajo Ellos estaban arriba Y abajo no había nadie Estábamos con un tipo El papá Escuchan como me río Sigue buscando venganza El papá de la Rosarina Y bueno Paramos en una ciudad No me acuerdo cuál Creo que Villa María O algo así Donde se solía bajar a comer Pero con todo esto El protocolo No nos querían dar para comer No sé qué Y no nos dejaban bajar Bueno, insistimos, insistimos, insistimos Nos dejaron bajar Bajamos Estamos con él Compramos comida Tenemos el hambre Compramos 200 Tenemos 10 minutos Tenemos 10 minutos A mí me llegó un mensaje Ramiro Me voy a morir No nos dejan bajar No tengo comida Tipo desesperado Y bueno Entonces tipo Estábamos ahí Esperando que se tuvienten unos sándwiches Teníamos 10 minutos Claro Yo fui Compré todo rápido Y el chabón Tenemos 10 minutos ¿Qué hace? ¿Me lo calentás? No, 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 no No, 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 no Calentar 10 minutos Tenemos No, 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 no No, no, no Y así Era buenísimo Porque el tostado era Bueno, ponen el tostado Ya Estaban entrando todos Sí, sí Bueno Lo vamos a sacar Nos lo da vuelta Todo Nos quedamos acá Y bueno Estamos ahí Esperando Y baja Ella Con otra amiga Y nosotros Estábamos acá Ponele Y ella viene acá Y se va para el baño Y cuando nos mira Yo por medio Tengo la impresión Como que me mira y se ríe Entonces eso me dio como Otro pasito Esta no O sea, esta debe saber Entonces bueno Subimos al bondi Y yo pensaba Estaba en la ruido Si de esta vas a pensar Que soy un secuestrador No sé qué sabe Porque cómo hice Para conocer mi instra Me dio la cara a vos Entonces Debatimos todo el grupo De qué mensaje había que mandar Ramiro Ramiro Y sus otras personalidades Chicos ¿Qué hacemos? ¿Qué te parece esto? ¿Rama 2? Y la idea en realidad Era que bajen 4 chicas No, 3 chicas Se les da por un Tenía quedado lujo Sí, yo tenía quedado lujo A ver No, no, no 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 Le abro la mina ¿Viste? Y le pongo Un chéve re raro Pero son las arriba Ustedes, ¿no? A ver Es un mensaje medio raro Pero dentro de las posibilidades Era el chicas que más bajaban Sí, está bien Sí, está bien Tenemos contado Tenemos que estar levanto Entonces ahí arrancamos a hablar Ella me contesta Fue una fiesta Yo creo que soy un tipo normal Sí baja Super normal Entonces O sea, hablamos 5 mensajes Y le pongo Che, ¿están para bajar? Lo que pasaba Es la que estaba con los entrenadores ¿Viste? Y claro No las llegan a dejar bajar Que tenía razón, ¿no? Pero me pone eso Yo digo, bueno Si me pondría una excusa Me pondría eso Pero si fuese la verdad También diría eso, ¿no? Yo se le digo, bueno Si quieren bajen La madura, la madura Si quieren bajen Como que van al baño No sé Y de última Si vienen los entrenadores Dicen que están en el baño Y se quedan a hablar Pero el problema Era que no les respondían Las amigas Porque estaban dormidas Y no es que estaban todas al lado Estaba una acá El entrenador acá La amiga allá Yo, ¿qué hora era esto? Y esto ya era tipo A las 12 A las 12 Las 12 Oh, buen horario Bueno Bueno, acá viene el mensaje clave Y me dice Bueno, pero yo estoy solita Ya estaba ahí No, no, no Segundo No vale Estoy solita Estoy solita Lo miramos Lo miramos Mira que No, salió Subo arriba Subo Y estaba ella ahí, ¿viste? Bueno, la saludo Pero si hubo medio raro Y arrancamos a hablar Pero estaban sus entrenadores Medio cerca, ¿no? Y yo, bueno, igual Es sin chequear Yo capaz que fui al baño No se acuerda Quien estaba al lado de ella Encima mi asiento Justo tiene una gotera Yo estaba hablando Y yo estaba hablando Y bueno Estamos hablando ahí Y cuando la conversión Como se empieza a poner buena Prenden todas las luces Porque vamos a ir a Córdoba Capital Porque se iban a subir Más entrenadores de ellas Y más amigas Y yo, uy, la puta madre Bajo ¡Más lagartijas! ¡Vamos! 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 Estamos abajo y yo digo, ¡uh! ¡Qué quilombo ahora! Porque hay más entrenadores, no sé si se le habían sentado al lado hasta que se duerman estos que acaban de llegar. Y entonces seguimos hablando y me dice, bueno, bajo. Y ahí cuando bajó, estábamos solos. ¡Gracias! 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 ¡Llegó Andy! ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, nada, nos vamos a la dos. Asiento de atrás, viste bien ella. Y ahí sí, arrancamos a dar dos segundos. ¡Eeeeh! ¡Qué buen! ¡Bravo! ¡Buy bien, muy bien! ¡Bravo! ¡Final feliz! Yo no sé cómo hizo eso. ¿Sumando anécdotas? O sea, así arrancó el viaje. ¡Gracias! ¡Gracias!